Ya en Nueva Santa Rosa, Clínica Dental, Dental Care, con el equipo más moderno y completo, Dental Care, prestando atención en Rayos X, prótesis fija y movible, cordales, rellenos desde 100 quetzales, ortodoncia sin enganche, evaluación abonable, limpieza dental desde 50 quetzales con su tratamiento, Todo el instrumental es esterilizado, con insumos totalmente desechables, en guantes, agujas e inyectores, búscanos en Centro Comercial Santa Rosa, Avenida Teófilo Solares 9-65, le atendemos de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde, sábados de 9 a 1 de la tarde, Dental Care, teléfono 7792-8748, Clínica Dental, Dental Care.